¿Hagamos una broma? No lo puedo creer. ¡Ya es mi turno! ¿Es todo lo que tienes? ¡Juguete Dudu Pop! ¡Lo haré primero! ¡Estoy emocionada! ¡Vámonos! ¡Yujú! ¡Es demasiado divertido! ¡Yo también lo quiero probar! ¡Wow! ¡Oye! ¡Debe ser divertido! ¡Sentirse bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me duele mucho! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Chicos! ¿Qué está pasando? ¡Te daré algo mejor! ¡Sígueme! ¡Oye! ¡Estoy emocionado! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Wow! ¡Es demasiado divertido! ¡Bienvenido! ¡Debe ser divertido! ¡Debe ser divertido! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Estoy excitado! ¡Juguemos! ¡Vámonos! ¡Hagamos una broma! ¡Yup! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡No lo voy a dejar así! ¡Sin chances! ¡Te aplastaré! ¡Para! ¡Ya es mi turno! ¿Es todo lo que tienes? ¡Te abatiré! ¡No es fácil! ¡Estén listos! ¡Déjalo de mi parte! ¡Toma eso! ¡Es la hora! ¡No te perdonaré! ¡No se puede hacer nada! ¡No está acabado! ¡Es el fin! ¡De ninguna manera! ¡Ya empezamos! ¡No puede ser! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Te aplastaré! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Es la hora! ¡Yap! ¡Oh no! ¡Es mi turno! ¡Es el fin! ¡No significa nada! ¡No significa nada! ¡No significa nada!